Gran cantidad de hinchas despidieron a la selección ecuatoriana de fútbol antes de su viaje a Barranquilla para enfrentar el partido ante Colombia por la decimoquinta fecha de eliminatorias suramericanas. La trilla llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y partió a las cinco y medio de la tarde hacia la calurosa Barranquilla. Los jugadores fueron abordados por la prensa y por decenas de aficionados que conmocionaron las instalaciones del aeropuerto. Ecuador viajó con 22 jugadores en su nómina. Cuatro se quedaron en la casa de la selección, entrenando para el partido ante Bolivia el martes en La Paz. Además de los suspendidos Felipe Caicedo y Alexander Domínguez, los jóvenes Pedro Larrea y Gabriel Corozo no viajaron a Colombia. Para la agencia de Noticias Andes, Diana Vega.